Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo de Objetivos de la Unidad 3 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. Llegar a la fase de desarrollo en el diseño instruccional es llegar a un punto que gracias al análisis de la realidad y al diseño de un plan de trabajo basado en la metodología podremos producir los contenidos y materiales de aprendizaje que pensamos en la segunda fase, la de diseño. En este momento tendremos que decidir el tipo de soporte que usaremos para presentar el contenido que será la base para que nuestro alumnado construya aprendizajes. El soporte para la presentación de contenido que usaremos en un proyecto digital del siglo XXI no puede clonar los objetivos culturales físicos que se han utilizado en los siglos XIX y XX. Los nuevos formatos del siglo XXI son hipertextuales, transmedia y aumentados y debemos conocerlos para poder implementarlos en esta fase de desarrollo de nuestro proyecto. En esta tercera unidad vamos a ver cómo cambiar el paradigma educativo dominante. Hablaremos de cómo pasar de una pedagogía de transmitir información a una pedagogía de aprender creando a través de la acción. Hablaremos de las tareas y las actividades para que los alumnos aprendan a buscar y analizar, elaborar y publicar y comunicar y colaborar. Conociendo los nuevos formatos de presentación de contenido y los tipos de tareas que debemos trabajar con nuestro alumnado para potenciar sus capacidades y hacerles más competentes, podremos pasar a la fase de desarrollo de nuestro proyecto. Para llegar a esta fase de desarrollo, los objetivos que pretendemos alcanzar en esta tercera unidad son… Primero, conocer los distintos recursos que pueden utilizarse para la presentación de contenidos. Conocer distintas propuestas de tareas que puedan realizarse en cada ámbito relacionados con la taxonomía de objetivos en educación. Sería nuestro segundo objetivo. El tercer objetivo es el de identificar y organizar herramientas y aplicaciones educativas que permitan el diseño de actividades digitales para trabajar la competencia digital, a la vez que adquieren las distintas competencias instrumentales en nuestras áreas. Y, como último objetivo, el de realizar el desarrollo de un recurso de aprendizaje. Llegar a la tercera fase es adentrarnos en una fase decisiva con la que podremos testear, revisar y validar nuestro proyecto. No dejes de compartir e interactuar con tus compañeros y compañeras, y así formarán parte de tu equipo que aporte nuevos puntos de vista. Nos vemos en el siguiente vídeo.